Esta semana en Agronoticia 7 La gastronomía zacatecana es variada y deliciosa. Con base en maíz, carnes, frijoles, chiles y frutas, Zacatecas ha desarrollado una característica cocina en la que abundan aromas y sabores. Originaria de Asia, la berenjena es baja en calorías, aporta fibra y es rica en nutrientes. Es similar a una valla, mide entre 5 y 30 centímetros de longitud y tiene una forma cilíndrica y alargada. El café es un grano que se produce en México desde hace más de 200 años. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los productores y consumidores del café vieron la necesidad de estabilizar los precios del grano. El 11 de noviembre de 1945 se celebró la Convención Cafetalera Centroamérica-México. La guerra entre Rusia y Ucrania está impactando en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria, ya que a nivel mundial han sufrido variaciones los precios de los fertilizantes, insumos básicos para la producción agrícola. Esto y más en Agronoticias 7.